Buenos días, soy Barry Inguayon, de Curiosa Biología, y hoy voy a suicidarme tomando una sobredosis de un producto homeopático. Esto es Seratif PC. Seratif PC, bueno, aquí nos dicen la composición, en la caja, en la caja en ningún sitio nos dicen para qué sirve, ¿vale? Aquí nos viene medicamento homeopático, composición, nos dice aquí unas plantas, nos dice el modo de empleo, disolver en la boca dos comprimidos tres veces al día, yo me voy a disolver 40. Y dice que lo mantengamos fuera del alcance de la vista de los niños, supongo que porque cuando compras dominolas a los niños siempre vas tú con él al kiosco, ¿no?, a comprárselas. Tampoco se precisan condiciones especiales de conservación. Bueno, voy a abrirlo, está sin abrir, el paquete está completamente cerrado. Voy a abrirlo, voy a abrirlo, tiene un abre difícil, pero lo he conseguido, y lo que nos presentan son dos tabletas, de 20 comprimidos cada tableta, y un prospecto. Vamos a ver si en el prospecto nos dicen para qué sirve. Pues aquí nos dicen que leamos el prospecto detenidamente, las sustancias activas, de nuevo nos dicen cuáles son las plantas que han empleado. Bueno, las plantas que han empleado son, entre otras, aconitum napelus, que es el aconito, cuyos síntomas son rigidez facial, vómitos, visión borrosa, arritmia y luego caja de pino. También nos viene belladona, que tiene síntomas como pupilas dilatadas, fotofobia, delirios, alucinaciones, coma y caja de pino. Y hay otra también que es abrus, abrus precatorius, que es quizá la más tóxica de todas las que tenemos en el preparado, que tiene un inactivador de ribosomas, el principio activo es labrina, y es mortal con 3 microgramos. Luego nos dice que es un 6CH. Bueno, yo voy a empezar, porque si no aquí me tiro a hablar y no paro. Nos hablan de un 6CH. Un 6CH es... son 6 diluciones de Hahnemann, 6 diluciones centesimales de Hahnemann. ¿Qué es una dilución centesimal? Una dilución centesimal es una dilución en la cual tú coges la planta que sea, coges un mililitro y lo echas en 99 mililitros de agua. Y entonces agitas 10 veces arriba y abajo, 10 veces adelante y atrás, 10 veces izquierda y derecha, y luego le das 3 golpes sobre una biblia encuadernada en cuero. También puedes dar los golpes sobre una silla de montar que esté bendecida por un sacerdote. Cada cual da los golpes donde quiere. El caso es que este proceso de diluir y agitar, diluir y agitar, se repite. Y más de 3 es homeopatía. Esto en concreto lo han hecho 6 veces. Han diluido 6 veces, por eso ponen 6CH, cada una de estas plantas. Bueno, estaba aquí buscando para qué se utiliza. Aquí, aquí nos vienen. Sedatip-PC es un medicamento homeopático utilizado tradicionalmente para aliviar los trastornos emocionales y de ansiedad que pueden venir acompañados de posibles trastornos del sueño. Ya está. Cómo tomarlo, posibles efectos adversos. Ah, efectos, esto me interesa, porque claro, con todos los que me estoy tomando. Como todos los medicamentos, Sedatip-PC comprimidos, puede tener efectos adversos. Si observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico. Pero no me han descrito ninguno. Supongo que no sé. Si me da una hiperglucemia, a lo mejor es producto de... Bueno, el caso es que no se precisan... Dicen que no utilizar el medicamento después de que se caduque. Y... poco más. Ah, sí, esto también. Si estima que la acción de Sedatip-PC o comprimidos es demasiado fuerte o débil, comunícalo a su médico farmacéutico. Bueno, qué decir, el médico me dijo... El médico no, el farmacéutico. Esto lo he comprado directamente en una farmacia. Le pregunté que qué tal iba. Le dije que esto se supone que era para un insomnio. Y le pregunté qué tal va. Y ella me dijo... ¿Qué tal va? Está muy bien, chiquita, para relajarte, para el insomnio. También, pero esto es muy nerviosa temporada. Ajá. Bueno, vamos a ver si es verdad, ¿no? También hay que decir que al final la señora farmacéutica me hizo un... Me dio un deseo. Me dijo... Que funciona. Así que no sé. A ver si me funciona o no. Bueno, ¿por dónde estaba? Que había dicho así, bueno, lo de las plantas. Entonces, se supone que la homeopatía funciona diluyendo mucho algo que te produce los síntomas que pretendes curar. Es decir, yo ahora quiero, por ejemplo, esto que dicen que es para el insomnio y para la ansiedad. Lo que es esperable es que emplearan plantas que causen ansiedad, como, por ejemplo, el café o el tabaco. El caso es que, bueno, ya me he metido un glister entero. Estos son 20. De momento no tengo ningún síntoma. Voy a beber un poco de agua porque esto es un poco pastoso. El caso es que ninguna de las plantas que hemos leído tiene ese efecto de causar ansiedad, estrés, insomnio, ni nada de eso. Pero bueno, allá ellos dicen que sirve para esto, pues allá ellos. Entonces, mientras como, quería hacer también una aclaración, y es que os quería leer, porque esto va para largo, el código de odontología médica. En concreto, el artículo 26. El artículo 26 del código de odontología médica dice, y leo textualmente, El médico debe emplear preferentemente procedimientos y prescribir fármacos cuya eficacia se haya demostrado científicamente. No es el caso de la homeopatía, que ningún caso en un análisis de alta calidad ha demostrado funcionar. Y todos los artículos en los que se muestra cierto efecto, son todos de una calidad metodológica deficiente. Continúo. No son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanismo. Las carentes de base científica y que prometen a los enfermos la curación. Los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados que se proponen como eficaces. La simulación de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas. Cumplir los cuatro casos. Es un charlatanismo. Promete la curación sin base científica. Es un procedimiento ilusorio que propone eficacia sin tenerla. Y simulan un tratamiento médico irreal. Por otro lado, ya que he hablado de la farmacéutica que me lo vendió, no sé si recordáis sus palabras, quiero leer también el artículo de deontología farmacéutica. En caso concreto, del artículo 14. Que dice, el farmacéutico proporcionará una información veraz y adecuada a cada paciente, no promoviendo en ningún caso expectativas terapéuticas inadecuadas. Un producto que no funciona es, sin lugar a duda, una expectativa inadecuada. Te prometen que te va a curar de algo cuando en realidad no lo va a hacer. El caso es que, bueno, se supone que Sedatif PC, según algunos homeópatas, tiene el efecto, dos comprimidos como este, tienen el efecto de un valium. La coña está en que yo, dentro de dos comprimidos, ahora mismo acabo de consumirme 40 comprimidos, que serían lo equivalente a dos valiums. Dos valiums, si yo me tomo dos valiums, o sea, perdón, dos valiums no, diez valiums, o sea, veinte, veinte valiums. Esto no es que sea producto de, es que no sé contar. Veinte valiums, ahora mismo, yo debería estar en el suelo, como mínimo en coma. Y sin embargo, estoy aquí cometiendo errores de cálculo. A lo mejor es un efecto secundario, que se te olvide sumar. Bueno, finalmente, para concluir, quiero leer una frase, que es de Tim Minchin, y es, una medicina alternativa, es aquella, que o bien no ha demostrado que funciona, o que bien se ha demostrado que no funciona. ¿Sabéis cómo se llaman, a las medicinas alternativas, que demuestran, que funcionan? Medicina. Así que, no sin evidencia, vamos a luchar, porque este ministerio que tenemos, deje de, beneficiar, este tipo de supercherías, y de charlatanismos, y que empiece a incentivar la medicina de verdad, que es la que funciona. Porque la medicina de verdad, a veces, no cura, pero la homeopatía no cura nunca. Buenas tardes. Buenas tardes.